Video Transmisión con Contenido Académico para la Cátedra Didáctica de la Matemática de la Escuela de Ciencias de la Educación. Video Transmisión con Contenido Académico para la Cátedra Didáctica de la Matemática de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED. ¿En qué consiste la Video Transmisión con Contenido Académico para la Cátedra Didáctica de la Matemática? Esta producción tiene varios retos sobre los públicos a los cuales va dirigido. Bueno, definitivamente un público van a ser las personas estudiantes de enseñanza de primer y segundo ciclo, futuros y futuras maestras de primaria, así como estudiantes de enseñanza de las matemáticas. Pero sobre todo el público principal son niños y niñas que están en primer y segundo ciclo, porque son las Olimpiadas Matemáticas para primaria de Costa Rica, así como sus acompañantes en estos procesos, sus familias, seres queridos y las personas docentes. Entonces, aquí la mediación pedagógica fue muy importante, como un trabajo conjunto, como debe ser con las personas solicitantes del servicio, que en este caso es la encargada de la Cátedra Didáctica de la Matemática en la UNED, ¿verdad? Y ahí se hace un trabajo conjunto y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para hacer un trabajo que se dirija tanto a niños como a personas adultas? Y viene un trabajo de contenido dicho de una manera agradable y en sintonía con las niñas a través de un trabajo interpretativo, es decir, actoral por medio de títeres y donde la moderadora también hizo un trabajo interpretativo. ¿Qué características tiene esta producción? Bueno, las características de esta producción se podrían englobar en tres dimensiones. La primera, que tiene que ver con este trabajo de construcción del objetivo audiovisual y su propósito en conjunto con la encargada de Cátedra Didáctica de la Matemática, donde aquí también definimos el público al que va dirigido. Aquí está uno de los principales retos, porque existe un público que tiene que ver con niñez, porque esto está dirigido y protagonizado por niños de primaria del país. Y sus docentes, así como estudiantes de la UNED, ¿verdad? Que tienen que ver con educación de enseñanza a las matemáticas y educación de primer y segundo ciclo. Entonces, ese es el primer reto. Y luego tenemos todos los retos técnicos y de trabajo interpretativo, actoral con títeres, ¿verdad? Donde esos títeres se convierten en nuestro trabajo de mediación pedagógica y entretenimiento para dar mensajes muy importantes, potentes sobre la participación de niños y niñas, pero también de motivar y entender las matemáticas como un valor para toda la vida y la gran organización que representa este evento. Esta producción permite al personal académico y estudiantado de la UNED motivarse a realizar material didáctico que implique elementos lúdicos, como por ejemplo los títeres. Esta actividad ha representado un gran reto, tanto para Vicón como para la cátedra. Nos hemos puesto la camiseta de la UNED, que nos caracteriza. Hemos dedicado tiempo y esfuerzo en la realización de una producción de calidad y realmente valió la pena. Soy Rebeca Arguedas Ramírez y les invito a producir materiales didácticos de alta calidad aquí en el programa de videocomunicación. La producción Vicón fortalece el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La producción Vicón fortalece el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible,